¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! Y nos vamos a nuestro baño del mandado Buenas noches con todos, buenas noches mis compañeros En esta oportunidad estamos con Flor Richie Zarruti que nos va a hablar más del personaje del Chuto que es una persona que conoce y lo interpreta ya en este tiempo y no va a hablar más de este personaje a la continuación Buenas noches con todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el personaje que me encanta tanto que es el Chuto, que lo bailo ya desde por lo menos hace unos 15 años atrás y como le comentaba a María José yo no bailo tanto en presentaciones exactamente de Chuto o de la tunantada, sino bailo netamente en lo que son las fiestas costumbristas de Jauja ya sea como es del primero al 5 de enero en el distrito de Guamalí de Jauja que es la fiesta en honor al niño Jesús que se baila la tunantada y ahí interpreto el personaje del Chuto y también de la Sicaína y en Jauja Yauyos también tuve la oportunidad de participar como el personaje del Chuto que es Jauja Yauyos es la fiesta del 20 de enero que se puede decir que es la principal de la tunantada y que lo conocen respecto al Chuto ¿por qué me gusta? porque es un personaje pícaro y lo mejor de todo es que estamos detrás de una máscara y no nos reconocen acá tengo la máscara acá tengo la careta que es propia es propia de cada intérprete y como vemos está hecho de con pellejo de carnerito y pues por donde se puede ver y ahí es donde nadie te reconoce es por acá por las cejas por los ojos pero arriba tiene un huequito entonces por ahí es donde se observa y algunos tienen acá un huequito como pues si quieren tomar no sé una cervecita una gaseosa entonces por aquí también se puede pasar la cañita la idea es que no te reconozcan porque estás muy metida en el personaje ahora ¿qué significa el personaje en la tunantada? para empezar la tunantada es un baile es una danza de cuadrilla y se origina en Jauja más o menos en época colonial 1550 aproximadamente otros historiadores tienen otras fechas pero ¿de qué es en la época de los españoles? sí es en la época de los españoles porque ellos llegan a Perú a conquistarnos y llegan a Jauja y Jauja es la primera capital del Perú entonces se quedan por un buen lapso de tiempo en Jauja y es antes los jaujinos ya tenían una feria dominical entonces como ya están los españoles en la feria entonces ellos iban compraban pero es muy evidente la diferencia entre un español y un jaujino de la época incluso en el vestir entonces bueno lo que comentan algunos historiadores es que en estas ferias había música pero así como una arpa o un violín pero nada más entonces lo que hacían era mientras era una feria dominical estaban tocando y a los españoles como que les gustó esto y ellos ya tenían una danza en Europa esas danzas europeas de aquella época y lo que hicieron ellos fue como acoplarse a esas danzas y lo que hacen los jaujinos netos es imitarlos o sea es como que estaban ahí con la música en la feria y los jaujinos los imitaban y lo que hace el personaje del chuto que es el mestizo lo imita pero de forma burlona o sea se burla un tanto del español entonces por eso es que es un personaje cómico o sea que se ríe que va a ser o sea como va a ser el personaje más divertido que por ejemplo va a sacar a bailar a alguien o que simplemente hay unos pasos en que le imita de esta forma o que expresa así sus brazos entonces es más que nada una imitación al español al baile del español de esa época pero en forma burlona los otros personajes también como ya vienen a hacer el chapetón vienen a hacer la banquita ellos también son interpretados por este por los mismos jauginos y por eso es que ellos si llegan a vestirse como netamente un español y también el español que está dentro de la cuadrilla entonces es un baile como que integra a todos y por eso es que hay tantos personajes como el chapetón el chuto que es el mestizo la huanquita el huatrila y también hay personajes como el chuncho el argentino o el arriero la cusqueña y por qué porque muchos se preguntan por qué es que hay una cusqueña bailando en la tomatada o por qué es que hay un chuncho o que tiene todo el traje típico de la selva e incluso hay un arriero argentino que está con sus botas con una soga y por qué porque como enjauja era la primera capital del Perú se dice que todos bajaban a ver la novedad era como todos todo el mundo venía para conocer la capital del Perú para poder hacer los negocios porque era la capital entonces por eso es que llegan todos esos personajes y cuando escuchan la música también cada uno se mete se mete y hace sus propias sus propios pasos entonces por eso es que hay toda esta diversidad de personajes en la tomatada y esa es un poco la historia en la tomatada y lo que significa el chuto y lo que hace con los pasos con los gestos dentro del baile de la cuadrilla excelente y habrá alguna bueno esa es la historia pero habrá alguna anécdota con este personaje no sé alguna experiencia con este personaje no esa es la historia no se origina de otra manera esa es la forma en que se origina en una como me comentas en la época de los españoles sí perfecto ya esa es la historia pasaríamos ahora bajo el contexto bajo qué contexto se creó este personaje en la época de los españoles en la época de la colonia cuando Jauga era la primera capital del Perú y esas veces bueno como antes la mujer no tenía tantos derechos no teníamos derechos este únicamente bailaban hombres ahora en mismo Jauga no sé hasta cuándo habrá durado eso pero en el distrito de Moamalí que pertenece a Jauga ahí sí únicamente bailaban hombres en la fiesta en la fiesta bueno en la fiesta costumbrista de año nuevo hasta más o menos la época de 1900 de 1980 a 1990 o sea hace muy poco tiempo en la que solamente bailaban hombres y la fiesta esta fiesta que es del niño Jesús en honor al niño Jesús que es del 1 al 5 de enero los cuatro primeros días bailaban por hombres incluso los hombres también se se ponían la vestimenta de lo que es de la cutuncha de la manquita de la jaugina ¿no? y esto hace incluso que más adelante ahora actualmente la comunidad LGTB vaya a la fiesta del 20 de enero a a bailar de mujeres ¿no? o sea los hombres de mujeres este como es la cicaína y también interpretan a la jaugina ¿no? y bueno y un poco retomando en 1900 este antes de 1980 era cuatro días que bailaban los hombres y las esposas cuidaban a los a los danzantes o sea ellas solamente este los cuidaban les atendían les cocinaban y ahí terminaba todo pero el día cinco era como ya ok yo bailé todos estos cuatro días ahora a ti te doy un día para que bailes entonces el último día que era el cinco de enero le daban a las mujeres la libertad para que bailen todo ese día cinco y ese día cinco le conocen como el día de las cocineras en el cual la mujer también podía bailar del personaje que le gustan entonces la mujer también se se ponía el traje de chuto se ponía el traje de argentino de de chapetón entonces eso se ha ido perdiendo ¿no? ahora ya que hay más libertad de expresión incluso que las mujeres este estamos evolucionando en tantos campos también ha influido en ese en en la tunantada disculpa y hoy por hoy bailamos juntos todos del uno al cinco este mujer hombre bailan del personaje que les guste y ahí por eso es que yo entré porque me encantaba el tema de bailar de chuto el personaje y y el misterio también que causa ¿no? porque cuando yo era niña y cuando iba a la fiesta era ¿y quién será ese chuto? ¿y quién será ese? ¿y será chuto o chuta? entonces el término chuta no existe bueno y yo era como ¿chuto o chuta? y ese tema de misterio también me gustaba mucho y los pasos que son más más como relajados entonces por eso es que me interpreto esta danza e incluso mi abuela que mi abuela ha vivido el tiempo de que solamente bailan los hombres cuatro días y la mujer solamente el último día ella me decía ¿cómo vas a bailar de chuto? el chuto es un personaje de hombre le digo no, no solamente de hombre también puede ponerse el traje una mujer y divertirse de la misma manera ¿no? y los antiguos que aún siguen vivos también como que entran un poco en conflicto porque ven a varias mujeres que bailan de chuto y te lo dicen ¿no? te dicen este ¿por qué bailas de chuto? pero ya ahora todos mujer y hombre bailan de chuto incluso al chuto le dicen el cuyucara que es un término en quechua que significa el sinvergüenza o el doble cara ¿no? el sinvergüenza ¿por qué? porque estaba por ahí caminando molestando a todo el mundo sin que nadie reconozca realmente quién está adentro de la careta entonces disculpen no me quedo clara en qué fecha de a partir de qué año ya las mujeres podían ya interpretar al personaje de los varones o sea como el chuto o algo así a partir de qué año en realidad bueno en realidad exactamente la fecha no te lo puedo comentar o sea a partir de qué o sea de que la mujer baile del 1 al 4 o sea del 1 al 5 de largo eso es a partir de 1980 más o menos de 1980 pero antes o sea antes sí la mujer solamente podía bailar pero un día solo un día nada más y ahí sí no te podría comentar desde qué época porque incluso mis bisabuelos ya también bailaba mi bisabuelo bailaba del 1 al 4 y mi bisabuela bailaba el 5 entonces eso sí ya data desde hace mucho tiempo cuando te refieres del 1 al 4 o 5 por las fechas así es así es o sea los varones bailaban más días que a lo mejor solamente no así es ¿cuántos días dura esta fiesta en la tunantada? en realidad la tunantada en todo el valle del mantaro se baila principalmente en la fiesta del niño Jesús que es en enero y su fiesta principal como la central que todos conocen en Perú que es el más conocido es el 20 de enero en Yauyos Jaoha pero yo bailo en en el distrito de Huamalí que es del 1 al 5 de enero que también pertenece a Jaoha pero hay diferentes distritos como Atabra por ejemplo que si no me equivoco su fiesta comienza del 5 al 10 en Concepción bailan del 1 al 4 o sea es por distrito pero son en honor al niño Jesús Ah ya bailan esa es la fiesta más importante que se celebra en Jaoha del 20 de enero Sí la atunantada del 20 de enero Perfecto y ahora sí queda más claro eso Sí En el caso de la vestimenta los accesorios más que todo ¿Qué accesorios usa el chute? ¿No? Ya bueno antes ¿Disculpa? No decías que si no se sabe el significado solamente los accesorios o sea ¿Qué accesorios? O si tal vez tenga un significado el accesorio también Ya A ver el del chute elegante antes cada cada danzante tenía su propio traje pero ahora te pueden alquilar y yo lo que hago es alquilar para cambiar de colores por ejemplo un día rosado y el otro verde pero sí la careta sí es mía Bueno el vestuario empieza por el sombrerito o tongo que le llaman que tiene una serie de colores como unos cinco colores entre amarillo rojo azul verde es un personaje muy colorido y el sombrerito es chiquitito es un tonguito chiquitito luego de eso viene la careta la careta y encima de la careta va un pañuelo puede ser el pañuelo es como para que tu familia te identifique puedes ponerte un pañuelo fucsia un pañuelo verde un pañuelo rojo entonces ya si tu familia sabe que estás bailando es como su su pañuelo era fucsia entonces ya se ponen a a buscar un pañuelo fucsia que va encima luego de eso acá en el cuello hay otro pañuelo que es blanco entonces cuando uno se quita la careta generalmente algunos están con la careta me voy a poner la careta normalmente está así pero como te comentaba aquí tiene un pañuelito y acá tiene otro pañuelo por dentro entonces generalmente cuando termina de sonar la orquesta muchos se quitan porque si quema la careta quema se quedan así entonces esto de acá te cubre también para mí es un personaje muy misterioso porque igualito a pesar que te subas la careta no te llegan a reconocer porque estás con un pañuelo acá y otro y otro pañuelo el de arriba entonces no te llegan a reconocer del todo luego de eso viene la camisa que es una camisa blanca esa sí puede ser cualquier camisa viene un chaleco y el chute elegante tiene lo que son los bordes brillosos y eso sí el color es el color que a uno le gusta y ese chaleco tiene bordados tiene bordados aquí en el pecho en cada en cada tira del chaleco luego de eso hay unas mangas que también son bastante coloridas y son tejidas de lana y luego le sigue unos guantes pueden ser negros o marrones unos guantes de cuerito en la mano se lleva un no sé un cordón es a ver no se llama cordón se llama una onda la onda la onda está colgada entonces cuando uno hace esta expresión de bailar así en la cuelga la onda en la parte inferior luego también lleva un gualqui cruzadito un gualqui o un bolsito que ese gualqui puede ser de pellejo o de cuerito puede ser de pellejo de conejo pellejo de carnero o hasta pellejo de he visto que también hay pellejo de zorritos entonces eso lo tiene acá colgado y al otro lado también tiene como un cachito un cacho entonces por los dos lados tiene dos accesorios él luego tiene un pantalón corto que también tiene unas las mismas cintas que tiene en el chaleco también la tiene en el pantalón corto y bueno muchos bailan con un pantalón que le hace sentir cómodo y encima de eso ya se coloca el pantalón corto y por último vienen las botas las botas que si son de cuero marrón y que van hasta la rodilla entonces por lo tanto cuando se junta el pantalón con las botas no se nota que hay un pantalón atrás y entonces esos son principalmente los accesorios y algunos chutos como hacen este personaje picaresco se ponen fotos acá de cómicos o también tienen un chutito entonces bailan con un chutito o un peluchito sí parece como un chullo pero su sombrerito también su tonguito un tonguito un tonguito lo que si tienen las botas son botas ¿verdad? o botines por ahí no botas son botas hasta la rodilla y son compasadores entonces va hasta arriba hasta arriba no no he visto otro tipo de porque cuando yo fui a bailar la primera vez dije ah voy con mis botas marrones y cuando la persona que me estaba vistiendo a la que yo le alquilo el traje me dijo esas botas no pueden ser las botas del chuto son compasadores ah o sea de ley son compasadores sí de ley son compasadores sí gran dato importante entonces ya no voy a ir sin compasadores cuando vaya vaya gran dato importante una consulta ya me queda claro ahora la parte de los exorios del chuto ¿cuál es la diferencia entre el chuto elegante y el chuto normal? porque no creo que siempre hacen como que siempre hacen diferencia ¿no? dicen el chuto elegante ¿cuál es la diferencia o son iguales? el chuto elegante es más brilloso tiene brillo su traje las los bordados que tiene son con brillos en cambio el otro el chuto es cuestión de gustos la verdad sí pero ahora también hay hay otros chutos que muchas personas se confunden entre el guatrila y el chuto que tienen la misma careta pero también el traje los pasos son distintos pero muchas personas confunden el chuto viejito le dicen y es no no es chuto viejito es guatrila porque los pasos son distintos el traje es como el chuto elegante o sea el chuto pero como si estuviera más como más antiguo como si fuera más antiguo y lo único que cambia ahí es el tongo que ellos ya no usan tongos sino utilizan un chullo beige o crema que es pegadito y y ellos no utilizan botas ellos utilizan unas medias de lana que son las igual hasta la rodilla y utilizan no utilizan botas sino también utilizan zapatos de pellejo eso es en el caso del batrilla del batrilla del batrilla ellos sí pueden usar botas o zapatos no no el batrilla no puede usar botas batrilla ajá no quería el batrilla no puede utilizar este botas no el chuto sí el chuto sí entonces solamente tiene que ver en el caso del traje no conlleva a algo de historia sino solamente el traje es decir el chuto le dicen el chuto elegante porque el traje es más brilloso nada más conlleva eso de la forma como se visten ajá no tiene nada que ver tal vez en otro contexto ajá perfecto y en el caso en esa diferencia del guatrilla con el chuto porque como me dices usan la misma máscara pero los pasos son muy distintos ¿cuál ahí sería la diferencia? bueno también por historiadores sé que el chuto elegante es como que más moderno y el guatrilla es uno de los primeros chutos que salió algo así es lo que entiendo y también por el mismo traje el chuto elegante es como que más ficho y el guatrilla es su traje es como que de lana es de pellejo o sea es la vista es más antiguo y una consulta también el chuto puede usar una máscara también del negro una máscara negra también no he visto siempre y el blanco y el guatrilla si blanco o por ahí he visto lo más oscuro que he visto es que en vez de blanco sea como color camello y justo yo pensando también tengo mi máscara yo pensaba que el chuto también podía ser negrito compré mi negrito no he visto la verdad son chuto y yo yo imagino que es también como como es una sátira al español imagino que también por eso habrán hecho una forma de esta manera el color la forma del del chuto de la careta siempre máscara clara ay sí de verdad es cierto nunca he visto un chuto así en color negrito no nunca yo pensaba en una revolución que iba a ser ya cuando vaya a la fiesta que ese chuto como te comento sí he visto sí he visto el color camello he visto el color hasta podría decir que he visto como que por aquí el color camello y por aquí un color más oscuro como un negrito por este lado pero así negrito completo así como los negritos de Juanjo no ajá ay ay en Guatrilo igual igual me imagino también sí así es en el caso creo que el personaje como el argentino de los españoles no argentino creo o no sé hay un personaje que usa sí usan la máscara negra no me acuerdo qué personaje no 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 el ay disculpa este no la verdad no 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 he visto no recuerdo no recuerdo me parece que no hay ese ese hay a ver en la careta del español y en la careta del del argentino sí hay máscaras oscuras eso sí y los ojos incluso son más resaltantes ¿no? a las máscaras oscuras les colocan ojos celestes ojos verdes así que bien bien resaltantes e incluso el mismo cabellito ajá así es ahí tienen los ojos celestes me han puesto al revés creo ahí está ah sí ojos celestes ¿no? sí ojos celestes como para que resalte aunque sí creo que sí he visto pero muy poco he visto muy poco máscaras oscuras más unos gringos pero como te comento del argentino del chapetón ahí sí he visto máscaras oscuras pero los ojos son bien resaltantes son verdes celestes y el cabello que les ponen porque sí es visto que les ponen así sus como sus rulitos su peluquín eso es este les ponen como rubio para que resalte pero ese personaje es muy elegante es bastante elegante tanto del chapetón como del argentino o arriero hasta un bastón creo que usa uno de esos personajes sí el chapetón el chapetón utiliza el bastoncito y ese es prácticamente con el que baila todo el tiempo baila hace sus movimientos con el bastón en la mano en el caso del chuto como me mencionabas bailaban como una soga ¿verdad? sujetada en la muñeca ¿es una soga? no no una onda una onda una onda también como que juegan con esa onda en hacer los pasos sí o sea es como que no es que necesariamente lo agarran para hacer esto sino que está colgadito y al momento de bailar de hacer estos pasos con las manos con esto es algo que cuelga y es parte de del traje aparte usan una soda no 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 ya no la única onda que llevan es esta nada más creo que tal vez hasta pueden usar una campana creo o me equivoco sí algunos algunos que como te comento es como que o tienen un chutito en la mano o tienen un peluche o una muñequita y algunos por ahí he visto que juegan con algo con una campana o algo así ya es puede variar en eso en qué pueden llevar así es sí es como que puede ser la marca personal de cada de cada bailante o danzante ok en ese lado ya me queda mucho más claro muchas gracias ahora hablando ya en el lado como intérprete en ese lado ya este desde cuando me comentabas tú ya interpretas a este personaje de chico desde niña jovencita adolescente desde que cumplí 16 años desde que cumplí 16 años es que bueno como mi abuelita es de Jauja entonces bueno es de Guamali desde muy niña prácticamente desde que tengo uso de razón ella me llevaba a las fiestas costumbristas de todo el Valle del Mantar por ejemplo era de ley estar en enero del 1 al 5 en Guamali y de el 15 de enero en Guamali porque ahí hay otra fiesta que se llama el Colcobado luego el 20 de enero estar en Jauja y así cada fecha de cada distrito que era su fiesta patronal yo iba con ella y también había este danzas como es la tunantada el otro que es la chonguinada cada distrito con su danza y es por eso que a mí yo quería bailar desde niña la verdad desde niña quería bailar y mi abuelita me decía no cuando cumplas 15 cuando cumplas 15 vas a poder bailar lo que quieras y dije ya está bien y practicaba a veces yo escuchaba la orquesta en mi casa y me nacía bailar o practicar y decía ya cuando cumpla 15 por fin voy a poder bailar y llegaron los 15 y dije no y ahí fue donde yo entré como que no aún estoy preparada y los 16 años fui a una a una fiesta que la hacen en abril no exactamente bailé en Guamalí sino la bailé en Huancayo y dije voy a empezar quiero bailar de Sicaína entonces empecé bailando de Sicaína del personaje de la Sicaína y luego pero siempre quería bailar de Chuto pero como te comento antes pues las abuelitas decían oye cómo vas a bailar de Chuto es un personaje de hombre y aparte el Chuto que significa Cuyucara o que le dicen Cuyucara sinvergüenza te vas a volver una sinvergüenza entonces no puedes bailar de Chuto y mi abuelita no era la única que me decía eso sino mi abuelita y se puede decir toda su promoción pensaba de la misma manera pero como te digo poco a poco en el tiempo ya empecé a ver que entraban más chicas a bailar de Chuto entonces un día sin decirle nada me disfracé de Chuto cómplice con mi mamá le dije mamá no me voy a convertir en sinvergüenza yo voy a bailar de Chuto y ahí me alquilé el traje y ahí fue donde por primera vez bailé de Chuto y mi abuelita juraba que yo estaba de Sicaína con el traje de Sicaína y como no me reconocía con la careta este fui como a bailarle pues a su sitio porque ella estaba sentadita en el parque fui a bailarle a hacerle quecos y ella decía ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? y yo le seguí haciendo todas las quecas hasta que le abracé y le dije mamita y en eso este ella nos dijo ¡oh! este sinvergüenza se ha disfrazado de Chuto pero luego estaba feliz estaba emocionada porque ella estaba bailando de Chuto y luego ya como ella ya sabía con qué traje estaba y estaba con qué pañuelito también entonces ya ella me estaba siguiendo y ahí fue donde ya yo le agarré confianza a bailar de Chuto y eso mis amigos que estaban ahí también en el pueblo no sabía que era yo entonces yo podía ir de un lado a otro este con mi careta molestando así a la gente y ya nadie se dio cuenta que era yo hasta la noche noche que ya a mi mejor amiga que estaba ahí me dije igualito le empecé a molestar y ella casi me metió incluso un cachetado porque pensaba que yo era un chico entonces yo estaba así como que le molestaba y le jalaba el cabello y ella me decía ¿quién eres? ¿quién eres? y en eso yo cuando vi que me quería lanzar la cachetada decía espera soy yo soy yo y ahí recién se percató la chuta que tanto le estaba molestando era yo y aparte que es más cómodo porque el personaje de la cicaína utiliza pues cinco polleras y utiliza sí o sí un taco siete nueve entonces para mí me encanta bailar de cicaína también pero no me es cómodo por los tacos lo digo en cambio con el chuto cuando estás con la bota puedes ir corriendo de un lado a otro sin cansarte entonces también por eso es que siempre prefiero bailar de chuto ¿qué es lo que te impresionó? ¿qué es lo que te llevó a querer este personaje interpretar? o sea imagino que de chiquita no me está curiosidad pero ¿qué es lo que más te impresionó de este personaje? lo fresco que puede ser lo fresco entre comillas sinvergüenza ¿qué puede ser? porque cuando uno se pone la careta es como te conviertes yo siento que me pongo la careta y el traje y ya es como y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera o una cosa así o por ejemplo cuando bailo de cicaína también y me pongo la careta es como es no sé siento que la tunantada es algo místico es algo que te pones la careta y ya estás en el personaje así sí ay qué bonito y otra y no otra ¿cómo te preparas tú para interpretar a este personaje de chiquita ¿cómo te preparas con ti veces mira la verdad muchas personas también como he vivido en Lima buen tiempo este me decían enséñame el paso del chuto enséñame a bailar de chuto y mi respuesta siempre es no es que hay una coreografía de chuto como las otras danzas sino que la tunantada es claro cada personaje tiene sus pasos pero cada cada intérprete tiene su propio estilo o sea por ejemplo hay chutos que pueden saltar un poquito más y hay chutos que pueden ir más lento y pueden ir más elegante moviendo la mano y en realidad el paso está pero cada uno tiene su propio estilo entonces como cada uno tiene su propio estilo es como cada uno tiene su propia marca personal entonces por ahí también las personas te llegan a reconocer porque así Flor baila de esta manera o tal chico baila de la otra manera entonces más que prepararme es como es que como te digo es un ley místico porque a mí es como empieza a sonar lo que es el arpa que es el el inicio del atunantado como es este para que ya empiece el huayno en sí inmediatamente mis pies empiezan a moverse entonces así como tan 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 no si así se escuchaba la atunantada de pasacalle entonces en la atunantada de pasacalle siempre suena primero el el arpa eso es es como un descanso ¿no? el arpa que sonará por lo menos diez segundos es un comienzo y luego viene la la canción o la música que es la atunantada en sí y luego termina eso y luego viene otra vez el arpa y luego nuevamente otra vez la música entonces ni bien suena el arpa es y no solamente me pasa a mí sino he visto que le pasa a la mayoría de bailantes es que ni bien suena el arpa allá se paran es como y ahí los pies solitos empiezan a mí me pasa que los pies solitos empiezan a como que a moverse y así y me ha pasado que así yo esté bailando de zikaína con mis tacos nueve de pronto ni bien suena el arpa empiezo a hacer el paso del chuto que siento que él es el chuto es el único personaje que en el momento del arpa se mueve o sea los otros caminan o se quedan en su sitio pero el personaje de chuto hace este movimiento de acuerdo al arpa incluso con la cabeza como si fuera un rap hacen esto hasta que empieza a sonar y ya así es es el único personaje que se mueve porque los otros caminan o descansan pero el chuto sigue sigue bailando o sea sigue en movimiento y como te comento así esté de zikaína y esté con mis tacos nueve ni bien suena el arpa ya empiezo a moverme de chuto que tanto así a veces me han dicho estás bailando de chuto de zikaína decídete y digo no pero es que acá no sé por qué inmediatamente me nace y yo imagino que pues la influencia de haber estado en fiestas desde que tengo uso de razón ha hecho que incluso más que practicar solamente ver los pasos desde chiquita haga que yo simplemente me mueva y disfrute porque no es tanto que yo me esmere por hacer bien los pasos sino es solamente suena la canción y de acuerdo al ritmo que suena muevo mis brazos muevo mis pies como un poco la cadera ajá lo has aprendido desde las mismas comparsas así es no has tenido un profesor o clases no lo has aprendido en las mismas fiestas a bailar sí yo te iba a preguntar quién se enseñó y mira o sea ya netamente has aprendido de ellos mismos de los mismos intérpretes ¿no? los mismos nacidos de allá tú también eres nacida de allá sí lo sientes en el corazón y otra pero ¿se te hizo al inicio una curiosidad fácil o difícil aprender los pasos o no sé la verdad sí se me hizo un poco complicado al inicio era como me costaba coordinar las manos con los pies era como tan tan por ejemplo ahorita lo que se me complica bailar es el personaje de la jaujina no puedo coordinar mis brazos con mis pies me cuesta y la jaujina es como que jalas un lado jalas otro lado y de pronto ya desvarío y ahí sí me esfuerzo en en hacerlo bien porque no me sale en cambio el chuto al inicio era ¿cómo es la mano? no creo que hay que alzarla más o hay que moverla más o incluso el tema de los pies es como hay siempre el mismo jaujino te va a criticar de buena manera en cómo estás bailando o sea yo me acuerdo las primeras veces que bailaba me decían alza más tu rodilla estás como que arrastrando no el chuto alza más la rodilla entonces también de acuerdo a los comentarios que recibía de los jaujinos antiguos que ellos son los que saben más incluso por todo el tiempo que han bailado ahí he ido aprendiendo más con ellos pero al inicio según yo lo hacía bien pero me costaba esto de las manos de alzar y de ahí a poco a poco con la música porque en realidad es más que nada hay infinidad de tunantadas muchas personas piensan que la tunantada solamente es una música o es así como la contradanza por ejemplo que solamente tiene una pista nada más y no la tunantada tiene infinidad de canciones porque hay infinidad de artistas tunanteros entonces cada artista tunantero saca una canción ellos lo cantan y lo que hacen en la fiesta del 20 en las fiestas costumbristas es la orquesta hace o sea saca la canción pero ya no cantan sino solamente es la orquesta entonces ha pasado que por ejemplo y yo he visto y entonces una vez me ha pasado que muchos tunanteros hay una canción que dice lloro tras de mi careta al bailar y sentir la emoción de mi tunantada esa es una canción y muchas personas mientras están bailando incluso cantan y las canciones de la tunantada no sé si decir lamentablemente o no pero en su mayoría son tristes porque hablan de desamor o de tristeza o de que se mueve la mamá entonces eso la tunanta es el sentimiento entonces mientras están bailando cantan algunos lloran pero es eso el sentimiento entonces no tanto se esfuerzan en en los pasos o sea en que tengo que hacer bien este paso no sino como te comentaba es como que cada personaje puede tener su paso pero cada persona ella tiene su propio estilo es un estilo único de uno mismo ¿no? como tú dices lo definiste en una sola palabra lo que comentaba es un sentimiento es el sentido incluso hay otros personajes como la guanquita o el o incluso algunos chutos ¿no? que ellos se mandan a hacer su traje y al hacerse su traje atrás se ponen en la parte del chaleco de atrás se ponen como chuto no sé Rodríguez o un sobrenombre ¿no? entonces como te digo es una marca personal de cada uno a diferencia de el personaje de mujer que interpretas igual me imagino que a los inicios se te habrá hecho un poco complicado o ella sí o el toque el paso perfecto no sinceramente el chuto le agarra el paso más fácil que a la cica y a la cica y el chuto más fácil sí ¿qué sientes tú cuando interpretas al chuto? en ese momento la última vez que bailaste creo que el año pasado no hubo por la pandemia ¿no? sí en el año 19 o lo más cercano no me imagino a esas fiestas ¿qué es lo que tú sientes cuando estás bailando en ese momento interpretando el chuto? me emociona la verdad es que es es algo que solamente bailo una vez al año en en Guamalí no por ahí que hay en Jauhayau pero la única vez así de ley que bailo en el año es en Guamalí y es muy emocionante como te comentaba a veces me ha pasado que me dio ganas hasta de llorar por alguna canción que por ejemplo hay una canción que es Flores a mi madre que es que falleció su mamá y todo entonces hay canciones que sí te hacen sentir muy emotiva y estás bailando pero a veces estás llorando entonces es como te decía la tonanta es sentimiento ¿no? es a mí me alegra me emociona mucho y aparte es como a veces me río de mí misma porque de pronto termino de vestirme y solamente me toca ponerme la careta y me veo en el espejo y digo bueno ya estás bueno ya estás ya ya vamos vamos a bailar entonces sí es un sentimiento muy bonito la tonanta es como es algo misterioso es algo muy muy bonito místico misterioso es un sentir de sentimientos como me dices ¿no? cuando estás interpretando es como una pasión así como que ay la tonanta qué emoción ya ya disculpa ¿cuántos años ya vas interpretando estas escenas? unos 10 años desde los 16 12 años 12 años por ahí será ah ok cierto ya o te hablo de edad tienes como 24 de maquita ¿cierto? no tengo 28 o sea desde los 16 años más o menos es que empecé a bailar la tonanta de chuto de chuto chuto o sea como te comentaba mi abuelita y su promoción no querían que yo bailara de chuto pero sí lo bailaba sin el traje y ahí fue donde también empecé a animarme porque todos me decían oye así te sale baila de chuto y me decían no pero no te puedes poner la careta porque te vas a volver sin vergüenza andaba en contradicciones y empecé a bailar netamente de chuto chuto empecé a bailar desde los 21 21 20 años o sea hace 8 años más o menos soy adulta ya sí 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 la cicaína ya desde jovencita sí la cicaína sí desde los 16 qué bonita qué bonita espero que en algún momento también sentiré esa emoción de verdad porque sí en alguna parte sí comparto algunas emociones que tú mencionas cuando estabas mencionando al interpretar de personas yo como yo sí fue un caso diferente porque a mí me enseñaron los pasos fue como que tuve esa experiencia desde pequeña poder ver a los mismos pero al igual como tú dices es un sentimiento porque la canción la mayoría de canciones de las que notadas son tristes melancólicas no hablan de amor y al momento que te pones la máscara nadie te reconoce nadie eso es lo mejor de todo puedes estar bien bonita en ese momento pero te toca bailar te vistes ya nadie nada sabes quién eres entonces tú puedes hacer lo que tú quieras entre comillas hacer lo que tú quieras porque nadie nadie va a saber quién eres y en sí poder jugar ¿no? como dice el personaje poder jugar con las personas también con el público porque como el muñequito la soguita también tanto que los pasos son bien lentos ¿no? no es como que los laterales rápidos ¿no? creo que siempre hay una marcación de punta que al bajar no me hubiera gustado pedirte sí me hubiera gustado que me hagas una pequeñísima demostración porque de verdad con todo lo que me cuentas tengo mucha curiosidad saber cómo cómo interpretas este personaje ¿no? ¿se podría? ¿se puede? ¿se puede? perfecto perfecto estamos aquí con Florcita nos va a hacer una pequeña demostración espera mi culpa el lumen a ver si se escucha perfecto la foto del del chunga es específicamente es llamada paulia ¿te vas? ¿va a sonar lo de larga? dime te estaba comentando que ahorita va a sonar lo de larga entonces ahí empieza ese pasito que te comentaba ok ya listo ajá yo no escucho mucho así que este ya ok acá está el parrón ya perfecto voy a poner un ¡Gracias! 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 Gracias. Te salen naturales. La verdad. Y como me olvidaba comentarte, que me acordé mientras bailaba, es que como hay cada canción, como que alguna puede ser triste, alguna puede ser feliz, que depende de las letras. Algunos chutos lo hacen así como con mucho sentimiento y por eso es que se colocan la mano aquí. Así como que algo está doyendo. O algo así. Entonces, por eso es el movimiento de cabeza. Sí, sí, que es como decir un sentimiento. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Y veo que es natural ese movimiento. Aunque no, la cabeza es cortada. Pero sí, de ella te pasa. Pero sí, de ella te pasa. Pero sí, de ella te pasa como jugabas con los pies. De verdad, sí, muy bonito. Muchas gracias, de verdad, esta bonita entrevista. De verdad, muchas gracias por toda la información que me has dado. Y bueno, y también estoy muy contenta porque también ella te mostró, ¿no? Tu baile y me hayas también transmitido que más que todo una danza para ti es un sentimiento. Parte de tu vida. Creo que también parte de tus raíces, de tu familia. Porque a mí me imagino que también lo bailan, lo han bailado. O solo tú lo bailas. Sí. Irónicamente, solo yo lo he bailado. O sea, mi abuelita me llevaba a ver porque le gustaba. Pero ella no bailó, solamente iba a ver. Y la que salió bailarina me pilló. Pero la abuelita fue la que puso de ahí la semillita en ti para vivir con ese ron tan bonito que tienes en el jardín. Muchas gracias, de verdad, florcita. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, creo que así ya damos comenzada esta bonita reunión. Gracias a ti, María José. Muchas gracias y muchos aplausos porque ves una música talentosa. Para ti también. Esta linda entrevista. Gracias, María José. Gracias por esta entretenida entrevista. Y ahí un poco mostrando los pasos. Y espero pueda apoyarte con el fin de esta entrevista. Te enamoré.